En sabiduría y en verdad creció, a los hombres y a Dios, Jesús amó. Cristo es quien me guía, Él la senda es, y me llama siempre a caminar con Él. Andaré con Cristo hacia el santo hogar, su Espíritu me envuelve, su amor me llenará. Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar, andaré con Cristo, conmigo Él andará. Como Cristo intentó cada día hacer, por su senda caminar, permanecer. Él me cuida siempre, yo lo seguiré, y su amor con todos yo compartiré. Andaré con Cristo hacia el santo hogar, su Espíritu me envuelve, su amor me llenará. Abrirá mis ojos, me ayudará a cambiar, andaré con Cristo, conmigo Él andará.